Si hoy te preguntara si pudieras ir atrás y no caerte y hacerte esas heridas, si no te caerías. O si hoy dices sí, porque esta lección lo vale todo. Y creo que puede ser o muy fácil de responder y alguien dirá, no, yo no cambiaría nada, o muy difícil. Es muy difícil de responder. Si te respondo desde mi ego y desde mi bienestar, te diría, no, no volvería a vivir esto nunca jamás. Pero pienso en la cantidad de vidas y conciencias que toqué al haber pasado por esto. Y digo, no, pues por qué no, lo volvería a vivir si finalmente estoy siendo una luz en muchas personas que están pasando por la misma situación.